a lo que sucedió en su departamento de Belgrano, donde se produjo un incendio, donde murió su amigo, el neurólogo, donde la familia del neurólogo reclama justicia por ese hecho, donde él estuvo internado. Y ahora, Romy, Felipe Petinato va a ir a juicio por abuso, y uno de los testigos era precisamente el neurólogo. Así es, por abuso sexual de una joven de 14 años. Este hecho habría sucedido en 2018. Esta joven es sobrina de Sofía Colosante, expareja de Felipe Petinato. Meses después de este hecho, él la habría manoseado en el living de su casa. Meses después, recién ella se anima a hacer la denuncia. En 2022 se determina que este caso se iba a elevar a juicio, y ahora se determinó que ya hay fecha para arrancar este proceso. Y como bien decía Janina, uno de los testigos era Melchor Rodrigo, el ex neurólogo de Felipe Petinato. Es decir, que la denuncia se había presentado antes de que se produzca el incendio. Exactamente. Y él ya estaba presentado como testigo. Exactamente. Incluso había declarado Melchor, en este caso, por supuesto, al estar ausente, van a tomar esta declaración dentro del caso. Y él había declarado en calidad de su neurólogo. Exactamente. Entonces, esta audiencia que va a ser el 23 de abril, faltan menos de 20 días, esta declaración del médico neurólogo va a ser leída. Se toma lo que declaró en su momento. Claro, lo que es escrito. Exactamente. Y va a ser leída en la audiencia. ¡Gracias!